¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo... Que no, que no hace falta compartir cuenta. Que en Dead by Daylight creas una nueva cuenta en el mismo PC y puedes abrir el juego. No hace falta compartir nada. No te piden nada. ¿Solo lo instalas? Sí, instalarlo ya está. Bueno, de hecho ni eso, pero como ya está instalado en el PC... ¡Let's go! Madre mía, tíos. Este mapa es... Joder. Mira, aquí hay un motor. La nueva, Killer. ¡Hostias! Sí, es la nueva. Esa en la clínica es horrorosa. Es horrorosa para los... Sí, porque puede ver... Si lleva las gafas del padre... Madre mía. ¡Qué asco, señor! Ahí, Rubina. No me has oído un skill check. No, Rubina no. Está bien. ¿He oído un segundo el latido o ha sido cosa mía? No, no. Está todo bien. Para allí, para allí. Vamos, compañeras. La veo, la veo, la veo. Pensaba que iba a dar la vuelta y no sé qué, pero no. Se vino, o sea, directa. Me está siguiendo. Yo llevo a sentido oscuro. A ver, después le reparo mal. ¿Yo por qué he visto al asesino ahí? ¿Me está? ¿Qué ha pasado? ¿La he perdido? ¿Qué coño acaba de pasar tú? ¿Estás aquí al lado? Ven, 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 ven. Que me curáis aquí. Ven, ven, ven. Tú tenés. Cúradme aquí, curadme aquí, curadme aquí. ¿Tienes la autodidacta? ¿Tienes la autodidacta? ¿Te gusta esa perca o qué? No, pregunto. Si... Ah, si la tengo yo. No, no, no. Viene, 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 viene. ¿Por dónde? Vale, pensaba que no estaba viniendo. ¿Le han quitado los ruidos al venir? No, no estaba viniendo normal. No, no, no. Ha venido haciendo... Ha venido haciendo el TP. No, eso sería muy chato. Ah, que esto no era una ventana. Yo spameando espacio, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo con una puerta. Un poten fuera. Yo llevo otro más. Llevo otro más. ¡No! ¡Madre mía, loco! ¡Corre, Adam! ¡Lárgate con tu tenacidad implacable! ¿Dónde estoy? ¡Mierda! ¿A qué hora termino el stream más o menos? ¡Uf! Lo que queda, tú. ¡Pam, pam, 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 pam! Tiene ahora un accesorio que le quita el sonido. ¡Ah, sí! Interesante. ¿En serio? ¡Súper cheto! No, pero que en la PTB creo que se lo han quitado... O sea, se lo van a quitar de serie. ¿Está contigo ahí? Te saco. Lo digo en latido. No sé dónde está, pero lo digo en latido. Y yo le escucho la... ¡Se va, se va! Ya puedes venir. Ven, ven. No me dio tiempo. Cúrame, cúrame. Aquí mismo. ¡No, no! ¡Está volviendo, está volviendo! ¡Qué hija de puta! No, no, está siguiendo a Rayson. ¿Seguro? Está conmigo aquí. Pero si le he visto venir. La luz roja confunde. Vale, otro motor. Ahí, ahí. Que aprenda lo que es bueno. Pero porque cuando repara alguien un motor la veo. ¡Ah, porque tiene rencor! Y eres la obsesión, Goslator. A ver, Goslator, escúchame bien, ¿vale? Esto es importante. Cuando acabe la partida te podrá tirar de un solo golpe como si tuviese Noet y te podrá hacer un memento Mori, ¿vale? ¡Horror! Ya no me pongo más de ese. Me ha visto. Ya no me pongo más de ese, dice. Vale, voy a bajarlo. Ah, no, se devuelve. Se devuelve. ¿Seguro? Sí, sí, ahora vuelve para Neti, ya te veo. Está conmigo, está conmigo. Sí, sí. Lo saco. Hostias. Sí, sácalo. Me ha dado. Sácalo, sácalo, sácalo. Va para allí. Que bueno, que vuelve. Sí, sí, sí. Que vuelve. Otra vez lo mismo. Qué mierda. Vale, a ver. Vamos a ayudar a reparar aquí. Bueno. A ver si lo acabamos. Había un motor que me he dejado yo al final. No sé si era esto. ¿Un motor que qué? Que le he quedado un toque. Le he quedado un toque. Ah, yo lo terminé. Le he quedado un toque. Ah, lo ha terminado ya, lo ha terminado ya. Viene. Vale, a ver, vamos a dividirnos. ¡Ups! Dios, cuántas puertas han oído. Estamos aquí todavía. Toda la zona central del garaje. A ver si podéis sacarle. Yo en cuanto reparemos todos, me escapo. ¿Eh? Tienes rencor. Sí, sí. ¿Has muerto? ¿What? No sé por qué. Te suicidaste. A veces es espacio tororea. ¿No te dice? Es como que se ha rayado. Como que ha detectado que he dejado de usar el espacio. ¡Ah! Viene. Bueno, ha quedado cerca, ¿no? Y tal. Igual le tendría que poner un pequeño stun para... Al final de que hace el viaje. No, porque perdería todo su sentido, yo creo. Bueno, solo lleva rencor. Nada más. En serio. Solo lleva rencor. Rencor. Solo eso. Y se ha gastado 7000 skins de esas en comprarse la skin de la... Geisa, creo. Del cuchillo. De la Geisa. ¡No, no, no! ¡Que viene! ¡Hostias! ¡Me quedaba un nada, tú! ¡Me quedaba un nada! ¡Qué rabia! Me da una raya cuando pasa eso, tíos. Me quedaba un puto nada, ¿eh? ¡Nada! Un bodyblock, un bodyblock, que me escapo. A ver, espérate. ¿Dónde están los ganchos? Ah, no, no, no. No, 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 no. Esconte, esconte, esconte. La tía estaba buscando con mucha... Me da una rabia cuando me quedo a nada de la curación, tíos. Me da una rabia. ¡Oh, qué putada! Me ha dicho que sí, sí, me ha dicho que sí, sí. ¡Uy, uy! Se ha ido, dime que se ha ido. Sí, se está yendo. Me ha dicho que sí. ¡Va conmigo! No le ha gustado, ¿eh? Que la entretuviese durante... ¡Uh! Me dio un minuto. ¿Te curo aquí o...? Sí, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. ¿Tienes adrenalina, tú, Shasquatch? Sí. Vale, ¿en qué motor estabas, Coslitos? Vamos, corre. En este. Guíame al destino. No sé dónde era. No, es que leía mucho la clínica. Sí, la verdad es que sí. Bueno, da igual. Vete a buscar otro. Yo intento sacarle. Aquí, aquí. Sí, ya lo he visto. Está golpeando un motor que estaba... Más o menos. En el que estaba. ¡Ah! Vale, Coslitos, tienes que ir a ayudarle, tú. Oye, estoy muerto, tú. Tienes dos motores. Aquí, donde yo estoy enganchado. ¿Te sigue, Coslitos? Sí. A ver, te saco y nos curamos. Pues no sé. Sí, mejor no. Está muy cerca. Vamos a irnos, corre. He fallado de ese. Bien, Coslito. Llevas cero cuelgues, ¿no? Sí. Vale, a ver. Se está desreportando. Me encontró, mierda. Grande, Pablo. Muchas gracias, tío. Por ese pedazo de reset de séptimo mesazo y ya. Justísimo amo, tío. Muchas, muchas gracias. Espero que no me vea. No me lo creo, tú. Hay un cuervo, un cuervo justo encima del gancho. Te saco. Podrías que correr, Egos Leitor. Va para allá. Ya, ya, claro. Corre, corre, corre. Ah, aquí no hay nada, tú. Amazing. Mátame. No hay nada aquí. ¿Cómo no hay nada aquí, tú? Espera, que va a salvar al otro. Guillermo Red. Muchas gracias, tío, por ese quinto mesazo ya en la familia. No, que tú buscarías trampillas. Eres grande. Guillermo, puto amo. ¿Cómo no hay nada en esa esquina, tío? Saímos corriendo. Una puta habitación es del destino. La clínica es horrible. Sí, la clínica es horrible. Las gafas del padre, Karina. Las gafas del padre hacen que puedas ver las marcas de sangre por el suelo, aunque estés en el mundo espiritual. Y no las llevas. No lleva nada. Lleva solo rencor al uno. Darsouls es especial. Ah, odio este mapa. Estoy en una casa, Nazgul. Ven a buscarme. Ahora motor aquí. Debería haber. ¿Por qué no están en el piso de arriba? Estoy donde columpios. Donde columpios. Pues... Ah, tenía sprint. Ya fue. Ven en mi busca. ¿Dónde? A la casa. A una casa. Vale. Voy a reparar. En la casa del chota. Es... 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 Es la enfermera. ¿Ya que me ha hojado un filel? Lo entiendo. Eh... Sí. Pues no, es buen mapa. Es buen mapa. A mí no me gusta para enfermera este mapa. No, pero no es buen mapa. Ah, no es buen mapa. A mí no me gusta. ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Dónde dio? ¿No? Y se fue. Estaría guapo ir todos con líder y vínculo. Y ponte a prueba y caja de herramientas cheta, tú. Y no hay ruina. Sí, ruina no hay. Tengo este motor ya a dos tercios. Ya no hago eso. Ya no se va rápido. ¿Dónde hay que probar, Ronnie? Que sea en privada para ver la velocidad de reparación de cuatro personas en un motor. Uy, va. Que susto me ha dado, tú. ¡Ah! 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 ¡Hostias, tú! ¡Que esto lista! ¡Mierda! Sí, sí. Sí, 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 sí. Es lista. Es lista. Es lista. Vale. Hay que tenerlo presente. ¡Eh! Hay un to... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué he visto un totema ahí? Mapas. Ah. Mapa. Mapa arcoiris. Y el mapa arcoiris. ¿Qué es lo que dice? ¡Ah! Puede ser. Sí, yo también creo. Dios, tiene el motor muy a punto, tío. Es que rabia. Ok. Bien. ¡No te creo! ¡Qué humildo! Sácame, sácame, sácame. A ver, espera, espera, espera. Sí, sácame, sácame. Sí, 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 sí. Me he esticado en toda la cara. Curadme, curadme. Curadme. Está yendo para el gancho. 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 Está yendo. Ah, un poquito. Voy a ir para la misma ca... No, no, no. Mi casa. No me escapa... Bueno... No, no, no. Me escapaba. Uno más y me escapaba. También es casualidad, tío. Está conmigo. ¿Le puedes sacar tú? No, no. No, de momento no. Estoy curando. Voy yo. Pasa que va a volver bastante... Hostias, no. Pues yo no voy a ir tampoco. Tienes que ir tú, tío. Me va a perseguir a mí. Tienes que ir tú sí o sí. Antes de que entre el Strugger a poder ser. Vale, vale, sí. Ah, no viene a por mí. No, está acá. Me está mirando. Ya se está yendo para donde está 13. Sube al segundo piso. Vale, ¿quieres correr? Sí, tengo que correr. Vale, vale, vale. Me ha dado a mí, me ha dado a mí. Pero igual tengo que sacarte. Buf. Buf. Vale. ¿Quieres jugar friendly, creo? No. Está dando espadazos aquí en medio de la calle. Espadazos. ¿A este sitio tiene vocación? Probablemente. Tú supón que sí, por si acaso. No estoy, pero este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Estoy... ¿Dónde he empezado, más o menos? Cerca donde ha colgado... Sí, estoy también aquí. Sí que tiene vocación, ¿eh? Sí, vale. Alguien quiere... Ayuda con el mapa. Al contrario. ¿Ayuda con el mapa, has dicho? O sea, para encontrar un motor o algo. Se le quiere prepararlo. Vale. Está conmigo en la calle. Pa, pa, pa. Bueno, muy buena no es. Muy buena no es. Bueno, no sé si es, pero lista es, ¿eh? Se saben los trucos. Igual es que ha previsto que le hicieses trucos. Yo qué sé. Ok. Vale, yo no voy a repenar. ¡Hostia, me lo ha traído! ¡No! ¿Quién te lo ha traído? Estaba aquí, al lado tuyo. Eso es porque tiene vocación y te ha visto curándote. No, no me curé. Ah, no sé. Es que yo no sabía que estabas ahí, tú. Estaba andando y justo saliste de la puerta. Yo es que no sabía que estabas ahí. Yo estaba reparando el motor, tan tranquilo. Todo era un plan Nashville, para que me dices la linterna. No sé, o no tiene el barbacoa o no quiere, no sabe hacer peces bien. Sí tiene barbacoa. Sí, sí tiene, sí. Espera, que te curo, te curo. Yo creo que está con ellos. Sí, sí, sí. Vamos a la calle, ahí al frente. Vamos a la calle, sí, vamos a la calle. Vamos a jugar. Sí. Me da rabia gastar el sprint, pero ¿qué más da? Let's go. Sí, le he perdido, le he perdido. Así que, cuidado. No sé dónde está. Ah, estamos tres aquí, madre mía. Estás todo gorda, no puedes pasar por ahí. Y ahora le cambia el sitio, madre mía. Qué troll, no sé qué. Tiene barbacoa y evocación de momento. Seguramente tenga, bueno, no sé. Noed, tú crees, lo dices por Noed. Pudiera ser. Este mapa es complicado para ver los tótems. No es el peor, pero tampoco es el mejor. Tótems, vale. Uuuh, este mapa. ¿Habéis roto algún tótem a alguien? Ah, mira, hay un tótem roto así. Yo he roto uno y ahorita estoy yendo a romper otro. Vale. Acabo de ver cómo me mata. Me ha visto. Ahí hay uno, aquí hay un tótem. Ah, lo está rompiendo ya, vale. Sí, sí. ¿Cuántos hemos roto? Yo he roto dos. Yo cero. Este es el rato. Hijo de puta. O sea, llevamos tres. ¿Pero qué coño haces? Tres no es que sean muchos, eh. Joder, me ha cogido. Aquí tengo otro. Vale, cuatro. Cuatro, voy a romperlo. Falta uno, pero... ¿No rompí uno? Sí, rompí uno. Ah, vale, ya cinco entonces. Sí, este es el último. Pues ir a reparar. Sí, está conmigo. Voy a ir a la Nazgul ahora. ¿O no? No, no está conmigo. Sí, está conmigo. Ay, Dios mío. Vale. Pues busca, busca. En el sótano de la casa que ya habrá, probablemente. Por donde estás pasando el palé, se me ha troleado. Estoy en el motor del sótano. ¿Te curo aquí o quieres...? Sí, ahí mismo, sí. Aunque va a venir. Nah, no tiene por qué. No, está conmigo, está conmigo. Vocación de bombero, ¿te imaginas tú? El que el palé se me ha troleado. Tiene vocación de bombero, sabe dónde está el agua todo el rato. ¿Cuántos cuelgues llevas? Cero, ¿no? Llevo uno. Vale, vamos a acabarlo entre los tres este motor. ¿Me estás siguiendo Nazgul? Vale, vamos a hacerlo entre los tres rápido. ¿Eso tiene el motor del sótano? Sí, sí, ahí venimos. Va directo para allá. ¿Ah, sí? ¿Cornamos o no? Yo no creo. Ahora no. Vamos. Hola. Vale, a ver, corred. Acabadlo, acabadlo, corred, acabadlo. Sí, me sigue, vaya. Ah, pues no me sigue. Voy a sacarle yo a él. Nos curamos y tan felices como perdices. Plan perfecto, tío. Recibir un hit, son puntos, huida, tal. Descolgar, descolgar, altruismo, curarse, es todo, todo está planeado. ¿Cuántos cuelgues llevas, Winchester? Este es el segundo. What the fuck? Espérate, ya. Nada, vamos a venir para aquí. Estamos en la mía. Vale, se oscura, va. Tengo un máximo de altruismo. Sí, yo me lío. Y encima, y encima, y encima, tú. Hola. Hola. ¿Cómo vamos a morir? ¿Pero dónde va? Tú por una buena causa. Reparad, insensatos. Ha vuelto. ¡No! Ah, no. Que se sabe cómo, dónde te pearon. Qué mentira. Ya fue. Si alguien quiere mi mapa, arco iris. Digo, no, no. ¿Estáis reparando ahí abajo? Sí. Nice. ¿Cuánto le falta? Pues... Está 80%. Buah, estoy muerto. Adiós. Ahí va a venir. Está yendo para el motor. Está yendo para el motor. Sí, está yendo para el motor. Pero no se está tepeando. Está avanzando. Voy para allá. A ver si... A ver si... Pa, pa, pa. Chope, no la veo. Pa, pa, pa. Esta partida es de puntos. Barbacoa y chile al 1. Vocación de enfermera al 1. Murmullo y amargo al 1. Y implacable. Sigue aquí buscando. Abre taquillas y todo. Aumenta ligeramente la velocidad de la carga de proyección y aumenta el alcance. ¿Sigue abajo o se ha ido? No, está arriba pero está en la puerta de donde está el otro lado. Medio. Terminen, puta. Bueno, terminen, terminen. Si me salen más skill checks lo acabamos. A tres. Muchas gracias, tío, por esos cinco mesazos. Sí, señor, detier uno. No ha pasado nada de tiempo. Es que el tiempo vuela, loco. El tiempo vuela. ¿Qué es eso para flipar? ¿Cómo vuela el tiempo? Muchas gracias, tío, por los cinco mesazos. Vamos a abrir por allí. Entreténla, eh, mientras abrimos puertas. Luego si escoges una y vas y huyes y nos vamos. ¿Qué puerta estaba abriendo? No sé, yo voy a abrir una. ¿Nashgul vas a la otra, tú? Sí, sí. Vale, pues ya está. Cuando las tengamos abiertas, yo todavía no he empezado. Empiezo ahora. Tienes que aguantar unos 30 segundos, ¿no es? ¿O cuánto es? ¿Sigue contigo? Porque creo que viene a la puerta. Sí, sí. Creo que la problema. Se está yendo. Se ha ido para afuera. ¿Cómo está la otra puerta, ¿Nashgul? Abierta. Ese será el final de la calle. Ya. Creo que se ha ido de la puerta. Podríamos abrirla, pero... ¿Al final de la calle no está? ¿What? Sí, tío. Al final de la calle, pero a la izquierda. Un poco más a la izquierda. Un poco más a la izquierda. Aquí, aquí, aquí. Ya, ¿para qué lado? No. Vale, vale. Tío, al final de la calle, aquí yo no veo, ¿no? Un poquito más a la izquierda. Sí, se ha quedado allí, parece. Ahí está. Se quedó, se quedó, se quedó. Uy. El tiempo es relativo, L-O-L. What the fuck? A ver, vamos así. Con Jake no me sale, tú. Bueno, no me sale, es que no me sale con ninguno, pero... El tiempo es relativo, también es verdad. Se me haceis bodyblocks. What? A ver. ¡Sal de aquí, Meg! ¡Que molestas! Madre mía. Esto es complicado, eh. Depende del personaje, no creo, no debería. Lo que pasa es que para los 360 decían que afectaba, así que igual para esto también. Vámonos. Muchos golfos, grande, tío. Muchas gracias por ese pedazo de quinto mes también. Enorme, cambió al medio año, tío. Grande, muchos golfos. Muchas gracias por el pedazo de riso, tío. Muchas gracias por ese pedazo de riso. Y se desconectó. Y se desconectó. Sí, desconectó. Ciento dos mil puntos. Pues nada mal, tío. Sí, señor. Gracias por esa serpentina, esa linterna y ya está. Cuando me paguen, pues ahí me compran. Eso ha sonado a cuando me den la paga, eh. Sí, sí. Ha sonado a eso. No, no te... No te escuches. Yo curro una tienda de ropa, no. Yo curro una tienda de ropa. Pues cuando te paguen, te compras el sacador de teclas, ¿o qué? No, estoy bien sacando la tienda. Le pagarán y dirán, ¡Bien! Y se irá corriendo a comprar el sacador de teclas. Hombre, yo capaz de... Sus ahorros para el sacador de teclas. Sus ahor... Joder, tú. Sacador de teclas de oro macizo, ¿sabes? Ah, es el... ¡Ah, está aquí! ¡Oi, va! ¡Ah, muy bien! Gracias, loco. Sí, hombre. A ver. Viene a por mí. Not cool. Pues ya casi, él lo tiene. Supongo. Bueno, no sé. ¿No se lo ha comido? Se lo ha llenado muy rápido el segundo. Ah, ¿que está viniendo? Sí. Pues sí. Pensaba que se había quedado... ¿Qué has dicho? Vale, pues te traigo un regalo. Nice. Gracias, no. Vale, te sigue aquí a full. Bien. Sí. Yo reparo. Repara, repara. Yo voy por la mitad de uno. ¡Uh! ¡Madre mía, tú! Pero este va a respetar toda la vida. Pues venga, vámonos. No venga. ¿Viene a por mí? Sí. Sí. Ha roto este palé. Estoy en la mierda. Aquí no había un palé. ¿Dónde está este palé? Ni este está allá, tú. Madre mía. Bueno, fuerte que había reparado ahí. Nice. Sí. Y este que ya está hecho. Jungle gym al lado del shack. Ya no sé. Es que, tío, yo qué sé. Había un palé de más. Pero he querido guardarlo. Después de malgastar el del shack he dicho vamos a guardar este por lo menos. Tres motores. No está mal, supongo. Sí. ¿Pero tú has dicho González que era el payaso al empezar? Sí. No, mata el payaso. Ah. Yo puse el asilo para que salga el otro, ¿no? No te has visto y está volviendo el puto de gracia. No te has visto y está volviendo el puto de gracia. Como me ha ido en motores y no ha pillado a nadie. Ahora. Llévatelo, llévatelo. El tunneling. El tunneling va a ser pesado. Yo me llevo la hostia, tranquilo. Vale. La pregunta es si te seguirá o vendrá por mí. Sí, te sigue, te sigue. Ah, me sigue. Me sigue, me sigue loco. Por ahí. ¿Llegas a la ventana? Ni de broma. El palé está debajo de las teclas del teclado. ¿Cuál? Nada, nada. Un body me escapaba, ¿eh? Mismo gancho. Mierda, tío. Sí. Bueno. Vale, a ver. Está calentito. Yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy aquí. Hay que seguir repartiendo. Sí, estamos todos. Bueno, ¿quieres...? No, esperad que se vaya porque es en plan camper a cien a medias. Bueno, a correr. Corre, corre, ven. Buah, pensaba que ibas a aguantar un pelín más. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Sácale, vete, González, que va a venir a por mí hasta el final, creo. Ven, 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 ven. Me ha... Ah, vuelve, vuelve. Vuelve, madre mía, tío. Buenos. No me lo puedo creer. Ni al tier 3, tú. Con tier 3 campeando, por favor. Ni al puto tier 3, ¿sabes? ¿Dónde se ha visto? Vale. Va a tener que correr, ¿eh? Vale, bueno, bueno. Corre, corre, corre. Buah, estamos en la mierda. Ya ves. Llego a la ventana, no creo. Guaje potra, tú. Ya ves. Curadme, curadme. ¿Qué pasa es que creo que lo tiene infinito o qué? Nada, no creo. No creo. No creo que lo ha subido muy rápido para mí. ¿Me está buscando por allí, en serio? Eh, Bill, Bill, Bill. Cegato. Cura, cura. Tú, tú. Vuelve, vuelve. Cuidado. Ah, no, no, no. Vale, perfecto. Vale, ya está. Pero hay que reparar, señores. Huele a tormenta, tío. Huele a tormenta, me ha gustado esa, tú. Madre mía, tú. Ah, no. Eh, what? Ah, vale. Tonder, te ha crecido el sub de... Ah, sí, Tonder. Es verdad. Oliver, SRFTP. Muchas gracias, tío. Por ese... Ah, no. Bueno, muchas gracias igualmente. Y Kibageñi. Muchas gracias, tío, por el pedazo prime. Bienvenido a la familia. Tú te amo. Kibageñi. Muchísimas gracias, tío. ¿Te estás siguiendo? Está conmigo, sí. ¿Alguien alguna vez ha cambiado con vallas? ¿Con tío en tres alguna vez no subidas y por cabreo que te haya hecho? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Con tío en tres de vallas, campeán. O sea, campeán. ¿A una vez ha cambiado? Eso. O por enfado o por algo. Tú, tú. Ah, mira, ¿zabras aquí los tres? Nice. ¿Qué tal? Me llevaría hasta puntos de objetivos, tíos, en esta partida. ¡Para! No seas volvo. Tienes adrenalina, González, ¿sí, no? Yo sí. Hace los dos. Pues vaya, ¿eh? De cinco segundos. O vayas, no es que nos vamos a llevar. Puede ser que sí. No creo. Ay, que está aquí. Está acosando, cuidado. Vale, está en el montículo. La otra puerta no me he fijado dónde estaba. Pase la puerta, ¿eh? La otra puerta dónde estaba. Está aquí. Yo no sé dónde está ninguna. Bueno, Mayas está en una ahora mismo. Sí. Vamos a ver. Me está siguiendo. Te está siguiendo. Estoy en el circo. Haced una cosa. Esconderos y nos ponemos por turno. Si viene y me tengo que ir, se pone otro cuando me siga, ¿vale? Vamos haciendo. Vale, vale. La puerta está en el circo también, ¿eh? Del otro lado. Ah, ¿lo traes para aquí, González? No, se fue allí. Esta es la otra puerta. Ahí viene. Me está acechando. Me está acechando. Vale, me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. Os ponéis a abrir. Sí, ya te lo... Yo me quedo en esa esquina. Rezo que no me vea, por favor. Esa es la esquina del cuervo, tú. Ojalá no me vea, por favor. Voy, voy a saco. No. Robado. Easy. 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 No. No. Abrir, abrir, abrir. No. Va para la puerta. Mala gente. Abrir, boludo. No. Ya te la has llevado de tanto, tío. Bodyblock. Sí, sí, claro. Venga, todos a hacer bodyblock. Buen plan. Venga, vamos. Ojo que lo... Venga. ¡Madre mía! Easy. Los hacks. Reciégalo. Lo re... Lo recegamos. A salvo. ¿3C me la juego? ¿3C me la juego? ¿Cómo que te la juegas en qué? Tengo DS, tengo DS. Ah, bueno, tú sabrás. ¿Quieres jugártela? Me la suda mi vida. Si quieres jugártela, prueba. Bueno, yo voy a hacer este totem de mientras. Sí, sí. Ponte en la mitad, ponte en la mitad, ponte en la mitad. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Me fui, me fui. Yo me quiso levantar. En la milésima justo, ponte. ¡Uh, uh! ¡Horísima! Venga, vámonos. Tú, ¿cómo lo he cegado, tío? Caminando, macho. A que le pilla tú al otro. Oye, mi plan ha salido a la perfecta. Bueno, pero DS en verdad no lo has usado. Da igual. Te he salvado yo. ¡Ah! Ahora, la puerta, la puerta. Vete, vete. Vete, la puerta. ¿Qué haces? Gracias a Dios, tú. Se la ha bajado justo, se la... Ya ves, tío. Se la ha bajado justo. No le hagas eso. No hagas eso, tío. Pírate, no seas tóxico. ¿Para qué haces eso, tío? No hagas eso, loco. Es que ese era mi plan B. Lo de la linterna de mi plan B, pero no se lo quiere decir. Va a ser fija. ¿Eh? ¿Quién está con el mechero? Sí, encontré uno en la calle ahí. Estuve probando. Puta madre. Me he encontrado un mechero en la calle, me lo he traído a casa y estoy probándolo a ver si funciona. Es, es... ¿Qué hiciste ayer por la tarde? Me encontré un mechero en la calle y me lo llevé a casa, tú. Estuve ahí un par de horas probándolo y funcionaba, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Estuve ahí crá, crá, dándole toda la tarde. Brutal, tú. Qué guapo. ¿Puedo ir luego y le damos? No, eso no me gusta compartirlo. Es solo mío. Porque, joder, es que piensa que se va a gastar el gas algún día. Es brutal, tú. Oye, que vamos al cine. No, no, no. Que tengo que jugar con el mechero, tú. Está ahí. No hay ruina. La cazadora. Es cazadora, ¿vale? Uy, la oigo. La traes pa' aquí, insensato. Yo estoy en asas. Y maldición. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ah, tiene presencia perturbadora también. Y canción de caza. Amazing. Cuidado con los masajes de espalda. ¿Estamos siguiendo a alguien? Gracias, Juanma. Muchas gracias, tío. Esos siete mensajes en la familia ya, tío. Putísimo amo. Ahora sí. Quería dedicarte a un great skill check. Uf. Oh, oh. Yo juro que te he terminado. Vamos a por los dos años. Muy rabido, ¿no? Grande Shiryux, madre mía, tú. 21 mesazos ya, ¿eh? Enorme. Muchísimas gracias por ese pedazo de resup. Muchas gracias, Shiryux. Y Randall, flaco. Un, dos, tres. Madre mía, el transup ahí, ¿eh? Estamos a diez, tíos. A diez. Grande Randall. Muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de resup de medio añazo y ya. ¿Se ha ido lejos y voy a salvarte o qué? Eh... No está acá. ¿Te está campeando, en serio? Eh... Agarra hachos. Me estoy curando. Acaba de darle una hostia al palé preventiva de porque sí. O sea, prefire al palé. Sí. Sin tener ni idea de si iba a estar ahí, tú. Vale, a ver, me la llevo. Tienes que intentar sacarla, tú, ¿eh? Bueno, aunque no creo... A ver si me sigue. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Se vuelve. ¡No! Yo te hago un muro. ¡Corre! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Pero cómo es esto? ¿Imposible? Sería que iba a cambiar. ¿Qué? ¿Qué? Está terrible, campeón. ¿Qué? Eh, pues, rushead, eh. O sea, a ver, vamos a rushear... Vamos a aprovechar su... Su cuelgue entero para hacer un par de motores, por lo menos. Y vamos a intentar ayudar. Mmm... ¿Tiene dos totes o me parece a mí? ¿Tiene dos qué? Dos totes. ¡Viene para aquí, viene para aquí! ¡Viene para aquí! ¡Sácalle, sácalle, sácalle! Eh, ahí quiere... ¡Báquenme! ¡Báquenme! ¡Me traes ahora que chugo! ¡Me voy a reparar! ¡Me ha dejado jugarlo mucho! Me encanta el ruido que le han puesto tú. Yo estoy sin curar, ¿sabes? ¡Me lo juro! Yo estoy sin curar, ¿sabes? ¡El motor está bajando! Bueno, pues se bajó un poquito. Tengo caja de caja. ¡Tiene emoción de la cacería! Iba a corregir para lo bueno la cabrona, eh. Pues nada, tú. Porque ha decidido venir a por mí entonces. ¡No, no! ¡Y ahora dónde va tumbado! Bueno, más para atrás. Ahí hay un motor que está muy a punto. ¡Ah, va! Ese gancho, ¿eh? Bodyblocks ahí. Nice. Bueno, no, no. Que tiene el petón de hierro. No, no. No hagáis, no hagáis. Corred. ¡Huid! Tengo como lag, ¿eh? Me cuesta... O sea, le doy al click y le cuesta hacer la animación. ¿Va a campear de nuevo? Lo que no sé es por qué ha dejado de campear antes. Ha sido muy raro, tú. Hoy hice un telephor bastante raro. Ah, no, no, venía. Ha sido muy raro. No sé qué coño ha hecho. Ahí viene para acá, está acá conmigo. Ven, ven, ven. Sígueme, Nea, ven. Corre, corre. Te devolvió, te devolvió. Mierda, me ha visto. Te devuelto. No, no me ha visto. Te está buscando. ¿Ha pasado de mí? Ah, viene a por mí. Viene a por mí, viene a por mí a full. Me quiere a mí, tú. Ah, no, va a romper el motor, vale. Va a romper el motor. ¿Veis dónde se ha parado? ¿Alguien pudiera hacer ese motor que está a un puto toque? ¿Todavía nos quedan cuatro? Que no me creo que todavía queden cuatro motores. Es incomprensible. Ya caí, estoy haciendo una que elegí. Bueno, voy a caer, tío. Se me oye que lo flipas, tú. O sea, qué cojones, loco. Qué cojones, tú. Ha venido a buscarme solo a mí. O sea, no quiere otra cosa esta. Increíble. Brutal, tú. ¡Grekot! Madre mía, Grekot. Muchas gracias, tío. Ves un regalado a señor Fosquito. Señor Fosquito. Bienvenido a la familia, coño. Estaban buenos los Fosquitos. ¿Qué fue? No, está con Cuentín. Grande, Grekot. Puto amo, tío. Eres un enorme. Pero a ver, cazadora, pringada. Si quieres que muera yo sí o sí, ven a campearme y ya está. ¿No? Digo yo. Está conmigo todavía. Quince. Mira, mírame. Vete allí corriendo, vete allí corriendo y dale a un motor. Hay uno que está casi al final del mapa que está a un toque y lo ha roto. Porque estaba casi a punto. Y todavía seguimos con cuatro. ¿Pero cómo es posible? Que no me coma a tus hermanos. Estaban buenos. ¿Os acordáis de los Fosquitos? Estaban buenos. Mierda, tú. No estaba atento. Estaba pensando en los Fosquitos. Creo que voy a morir. Ah, aquí está la canción de caza. Vale, claro. Ahora lo comprendo. Ahora todo cobra sentido en mi mente. Tengo una habilidad para curarme. Bueno, autocuración, sí. Ah, maraca. Había dejado el motor casi. ¿No lo has encontrado el motor, Lory? Sí, sí, lo encontré. Pero nuestro amigo me lo trajo justo conmigo. Mierda, viene por mí. Venga, salvo al motor. Venga, salvo al motor. Voy. Oh, Dios. Hombre, Noe. Madre mía, se ponen ahí todas las pilas de... Aquí este motor también está muy avanzado. ¿Cómo pueden todavía quedar cuatro motores? Yo no lo entiendo, tú. Vamos a jugar. ¡Guau, tú! Como es otra canción de caza. ¡Qué horror! Estoy en palencia, estoy en palencia. Pero ¿cómo no hemos visto el totem tampoco? Esta partida es muy rara, tíos. Ya os lo digo. Noe, enorme. Muchas gracias por ese pedazo de SUV regalado a Nicar... Nicaramayo. Nicaramayo, bienvenido a la familia, loco. Donde se han colgado hay un motor a puntito. Falta uno más, sí, sí. Donde se está colgando. Donde se han colgado a vosotros. Ya voy a pelear. Donde os han colgado. Madre mía. Va a dejar de avisar en breves, eh. Va a dejar de avisar en breves, eh. Los skill checks. No, estoy muy lejos. Mejor ir vosotros. Estoy muy lejos. Parece que se va. Hay que encontrar esto porque si no va a ser las risas. No lo digo. Me tiró una flecha. Una flecha. Me tiró una flecha, dice. Está volviendo al sótano. Dirigeis los dos hacia mí. Ya. Yo busco otro motor. Busco otro motor. Me trago no sé. Me están pegando tirones ahora, no sé por qué. También, también. Vale, viene a por mí. Métete, métete, métete. Vale. Sácale, sácale, sácale. Vale. Se vuelve, se vuelve, se vuelve. ¿Tienes chungo o algo? No, no, yo, yo, yo. Que me pega a mí primero. No lo daba a nadie, venga. Ahí, ahí, bodyblock. Nice. No, pero mira. Acabo de encontrar canción de caza, eh. Madre mía, loco. ¿Me dará tiempo a romperlo? Ya estoy a un poco más alegría. Una segunda vez. ¿Ah, que has encontrado el tótem? Sí. Vale. ¿Eh? ¿Se queda aquí? ¿Se queda abajo? No. Me encampé. No, pero se queda por la zona. ¿Tienes adrenalina, Chocovic? Sí, se mete hasta abajo atrás. No. ¿Tienes adrenalina? No. ¿Lo termino? A ver si me sigue. ¿Hay alguien cerca? No, estáis quedados en la misma zona. Yo estoy acá. No sé si se queda ahí, tío. Lo toco y lo termino. ¿Quién? A ver. Bueno, por mí acabalo. No, es que va a volver. Es que se vuelve, tú. Es que pasa de todo. La hija de puta esta. ¿Cómo me ha dado, tú? Repara el motor, repara el motor, repara el motor. Y se vuelve increíble. Espera, espera, no acabes, no acabes, no acabes. Espera, espera, espera. Vale. Vete a abrir, vete a abrir, vete a abrir. Vete a abrir, vete a abrir, vete a abrir. Corre, vete a abrir. Dejó una caja verde, eh. No siguen que la quiera recoger. ¡Guau, cómo se acabó tan rápido! No sé cómo va a hacer para jugar el día del sub. Esto te lo explican los mods. Shinigamis, ya lo verás. Ya lo explican los mods. Zurent, muchas gracias, tío. Por ese pedazo de sexto mensaje en la familia, sí señor. Enorme, loco. Muchas gracias por el resup. Y Shinigamis también, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de octavo mes. Soy enormes, eh. Y hemos llegado a 14. Hostias, tú. Hemos llegado a 14 por lo que va a haber sorteo. Si llegamos a 26, habrá otro sorteo. Tiro a aclararlo. ¿Se está campeando? Sí, me está mirando. Está cerca, pero no en el lugar. Está cerca, pero no en el lugar. Oye, no lo escucho ya. No, no lo escucho. Ahora lo escucho. Ahí viene. Vine corriendo. ¿Tiene prestado tienes? No, ¿no? ¿Tienes llevártela para la puerta a ver si te sigue? Vale, te saco y corre para tu frente, ¿vale? Vuelve, 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 vuelve. Frente e izquierda. Corre, 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 corre. Vuelve, vuelve. Debes a la parte con la linterna, si no. A ver si viene a por mí. No, no. No va a por dos ni a palos. Ni a palos. ¿Qué? Pero si estoy detrás de una pierda, ¿cómo me da? Ahí la... Tío, le doy al click del ratón y le cuesta un huevo. ¿Dónde coño va tú? Ah, va el otro gancho. Ahí llegamos. Pues nada. El buen farmeo de puntos al truismo, no sé qué, no sé cuántos. Y no me ni patria. Descansa el patria. No te lo portas. Y de los camaperos. Sí, es fuerte. Eh, con este no se... Tíos, con este no se puede ni intentar andar para atrás. ¿Qué va? No se puede, tú, con este. Es rarísimo. Dice que sí. Sí, sí. Que sí, que es el mayor campeón del mundo. Sí, sí, sí. No sé qué. Vámonos a esto. Bueno, el bodyblock se salvaba. No se salvaba con el bodyblock. Tenía el gancho muy cerca. Sí. ¡Liguas! Muchísimas gracias, tío. Por ese cuarto mesazo. En la familia. Enorme, loco. Putísimo. Pero tú me acordas de grabar, tú. ¿Quién me lo iba a decir? Y se lleva 25.000 puntos. Es que odio eso. Tío, lee igual PS4 todo junto que AS espacio 4. No lo entiendo. Gracias por los bits, Noe. AS 4, tú. Es que no lo entiendo. ¿Pero por qué AS 4? ¿Pero qué sentido tiene AS 4? ¿Por qué dice AS 4? Porque a veces que leen inglés y digo, bueno, pues yo qué sé. Viene, viene para acá. Eso es que está aquí la ruina. No te muestres. Se va, se va, se va. ¿Dónde está la ruina? ¿Qué haces si no hay? Heal Billy. Heal Billy. Heal Billy. Oh, tío. Te conmigo. Da igual. Si vas a hacer disconnect en breves. Sh, casa. Vamos aquí a reparar. A ver, igual no hay ruina. Igual ha venido por casualidad. Genial. Me encanta malgastar caja de herramientas. Es mi deporte favorito. Pues no hay ruina, Anto. Es muy malo, eh. Es muy malo, dice. Lo perdiste. Lo perdiste, no. Ha venido aquí. Uh. Vale, está conmigo, perdón. Sí. No, ha roto el motor, ¿no? Sí, sí. No, viene conmigo, viene conmigo. ¿Contigo tú quién eres? Porque veo a una Mech correr. Que estaba reparando contigo. Que es el checkpoint ese. Ven, Mech, ven. No tengas miedo, Mech. Y se fue. ¿Qué Mech? Una que había por aquí, no sé. Esto es increíble. Me ha salto a una skin check cuando llevo ya medio motor ahí. Igual veo el... Veo... Tengo imaginaciones, o sea, veo... Veo imaginaciones. ¿Cómo se hace? Conmigo en la... Sí, tiene radio. Estoy bajando la caja yo solo. Pobre caja. Con lo que le mola cooperar a esta caja. Me voy a pillar. Vale. Listo, Calisto. Te voy a necesitar, sprint. Va hacia el... El motor reparado va hacia allí. Vale, viene a por mí. Ah, no. Se acaba de dar contra una mierda. Creo que Mech me puede sacar sin problema. Te saco. ¿Queréis curar? ¿No? Que sí, porque parece que se va. Sí, tiene una buena idea. Sí, pero en munición no me salvo. Venid luego, seguidme aquí el motor. Venid, si no quiero parar ahora porque me quedo le... Mierda. What? Ni fe mu... ¿Por qué coño veo a... Vale, madre mía, tú. ¿Habéis visto esa mierda? Nada, que se ha caído ya el notas este. Míralo. Bueno, pero se cae al suelo. Sigue reparando tú. Impresionante. Tío, de verdad. Tío. Viene, viene, viene. Escrotos, loco. Viene un permiso, ¿eh? ¿Qué, what? Que viene, viene. No, no, ya. Se no podía agacharme. Vale. Se te ve tan raro que es. Puto escrotos, loco, tío. De verdad. Es que nos puteas a todos, loco. Es que no sé ni pa' qué... No sé pa' qué os hago caso, tú. Que quemo el pastel. Está en la casa, mirando el motor de arriba. Que mire, que mire. Si al menos siguiese reparando su espectro. Vale, viene. Vale, está. Terminamos. A cargar la moto. Todos... No, conmigo no. Esto es malísimo. Madre mía. Madre mía, se ha ido a tomar por... What? ¿Vamos al motor donde se ha desconectado? Sí, irá aquel, irá aquel. Madre mía, tú. Digo, el sprint no me pilla ni de coña, no sé qué. Pues sí. Pues ese está hecho, ¿eh? Pues acabadlo, acabadlo. Debe seguir su espectro reparando. Róbale el objeto, es verdad. Algo llevaba, ¿no? No. Paum, 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 paum. Paum, paum, paum. Paum, paum, paum. A ver, tendrías que separaros. Huele pa' aquí tú. Vale, escóndete. A ver si no te ve. Se ha ido pa'l otro lado. Se mete dentro, se ha metido dentro, se ha metido dentro. Yo creo que están mirando por la esquina estas. ¿Te saco? Ah, venga, va. Viene. ¿Viene? ¿Está viniendo? Sí, sí. Me ha salto por lo menos pre munición. Sí, y además viene por mí. A ver, ¿qué motor en el saca hay? Cuírame, Claudete. Me hay un motor ahí al final, lo estoy viendo. Vamos a aquel, que está al lado de la puerta, además. Pasa que irá el país después. Sí, sí, tíos, pero si tengo hasta lag yo, tú. Que me acabo de curar y ha tardado como un rato en procesarlo. Ha sido extrañísimo. Sigue conmigo, sí. Voy al Shaq. ¿Al Shaq no? ¿Por qué? O sea, Claudete, ¿por qué no has venido a...? Si te he dicho que hay aquí un motor... Hostia, ahora viene para aquí, no me lo creo, tú. Genial, porque no tengo una mierda tengo aquí, ¿eh? Aquí no tengo... Mira, tengo esto. ¿En qué parte? Porque no queda palé en ningún lado, tú. Pues sí. Pero no, 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 no. No, 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 no. Se me ha congelado la imagen. Se me ha congelado la imagen, genial. Esto cada vez pinta mejor, tú. Es por eso para ir a la esquitha, porque no he congelado la imagen. Vale. Este es la función. Esto cada vez pinta mejor. Esto que reparéis, ¿eh? ¿Lo estás distrayendo o está con...? Está conmigo, sí. What the fuck. ¿Qué decís? Estoy reparando el que está En una esquina Vale, parece que viene ¡Mierda! Joder ¡Joder! Llevo un tercio del motor Yo por querer guardar los pales No sabes dónde ir tú Pues igual me voy a escapar No sé por qué cuando me escapo Sí, me escapo seguro No llega Vale, pues viemos para adentro otra vez Que tengo el sprint ya, de hecho Vale, el motor era 50 ¿Tienes adrenalina? Sí Adrenalina siempre ¿Vas a terminarlo? Me queda un 10% ¡Ha saltado por abajo! ¿What? Sí, 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 sí Viene por mí Ah, te ha visto reparando Vale, al lado de la chabola esta grande Hay una puerta Estoy al lado En cuanto se abra el ese Abre el lado puerta ¿El qué? La de ese Ah, vas a abrir Estás en aquel motor de la esquina de antes Claro ¿Cuánto te falta del motor? Andaba justamente entre la puerta ¿Cómo te falta? Le he hecho el lío, ¿eh? Va hacia ustedes, me parece ¿Cómo te falta del motor? ¿Hola? No puedo No, le digo a él A mí me queda un 10% Un 10%, vale, voy a ir tirando para allá entonces Vale, está conmigo Voy a pegar los puntos estos Why not Y me los robó Voy a abrir la otra puerta, ¿vale? Voy a abrir la segunda Si ahí aparece Sí Vale, va para la puerta que yo voy a abrir Así que voy a tirar para la tuya Que tienes tiempo de abrirla, supongo Vale, yo voy a la que iba en primer lugar, ¿vale? No, 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 no Que es donde ha ido él Tú vete a la que está abriendo él Donde ha reparado el motor Vale Que es la que está abierta allá, de hecho La oigo abrirse ¿Va a hacer ustedes me parece? Sí ¿Qué hacen? Quiere volverlo a intentar Quiere intentar tirarnos Vale, ésta la tengo abierta allá Madre mía, Dios Me escapo que me la estoy jugando Ay, Dios mío El buen gancho aquel que estaba todo lejos 16.000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!